Oye, me contaron una anécdota de que a los 15 te operaste las pechugas, que eres muy pechugona. Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Qué hoy día se pelea por tener pechugas? Claro, porque en ese entonces no había el sostén correcto, no había barba. Ah, pero es bien pechugona. Bien. A los 15. O sea, con esta misma contextura que tú ves, ya ha sido una pechuga. Tú tenías 1,58 metros. Sí. No, las chicas te ponen molestados, los hombres te tienen que ir deseados. No, bueno, me deseaban, es como un adolescente te desea, te aporrea. Ah, te tira el pelo. Tú eres hombre, claro, pero ya cuando el tema adquirió tonos mayores como la, no sé, pues malas palabras, la de tona, era como pucha. Ah, pero no era una cuestión que físicamente te provocaba dolor de espalda o estéticamente tú veías que no había armonía en tu cuerpo, era mucha pechuga para el cuerpo tan esbelto y una chica más bien menuda. Claro. No había proporción, decís tú. No había proporción y había, evidentemente. Porque a los 15 te tiene que, el médico decir, estoy de acuerdo. Bueno, y la ISAPRE me aceptó, porque evidentemente había un problema de tamaño y de proporción. Qué fuerte eso. Sí. Y te operaron. Sí. Y cuando desperté, a las dos semanas, dije, estoy plana. ¿Y es lo que tú querías? No, pues. Tampoco tanto. No, pues yo quería arreglar la forma y que nadie me miraba espantoso. Pues a lo mejor es que el doctor tenía una estética muy de hombre fino. Me acuerdo, el doctor Gastón Roja. Claro, pues la mujer tiene que ser estilizada y no muy pechugona, entonces es otro tipo de visión, una mujer más... ¿Y qué quedaste entonces? Dijiste, no, está usted... No, quedé plana. Es como, y ahí sentí que me habían castrado, te prometo por Dios. Pero que además te tienen que haber molestado, que ahora no tiene nada. No, nada, nunca nadie notó. Ya, ahí... No, debajo del jumper no se notaba nada. Y ahí ya había un poco de relleno y cosas. Qué loco eso. ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste al día a las 25 de nuevo? Sí. Cuando ya pude, en mi estado económico, dijo, pero usted te lo pregunta, porque usted va a donde el doctor le dice, doctor, estoy disconforme con esto, dígame si estoy loca o no. Entonces el doctor me agarró y me dijo, no, no, está loca, es un gallo decente, o sea... ¿Y habló de peste del anterior? No, no, encontró que la técnica era, por eso te digo, era un concepto estético distinto. Se son modas también. Yo conozco a un hombre que dice, tú le dices, poto o pechuga. Hay hombres que son más de poto. De frente que de ida. Claro, y ojalá sea de las caderudas con poca... Sí, es que por eso te digo, yo en términos estéticos la cuestión no solamente obedece a gustos personales, sino también a tendencias, a una actriz que está de moda, a una modelo que impuso. Hoy en día están todas potonas con las Kardashian y con la, no sé, la misma Beyoncé, todas esas son potonas. Y antes eran todas pechugonas como la, no sé, la... La Pamela Anderson. La Pamela Anderson, claro. Son épocas. Entonces, bueno, tú te pusiste al día a las 25 y aquí te quedaste.